Nos encontramos acá en el municipio de Roja, específicamente Libertad. Aquí estamos, por aquí me estaban informando que este bote de aguas negras, mire, este bote de aguas negras que cae en el río, que pasa por acá, por todo el medio del pueblo, como habían informado, las autoridades competentes, por favor, por acá nos habían informado que esto tiene un par de meses, así, y le está haciendo años, realmente, ocho meses, así, y le hace años a toda la comunidad, los olores son putrefactos. Coloquea a la autoridad competente, por favor, que hagan esto, que ya habían informado que hace muchos años que no se les hace mantenimiento esto, y esas son las consecuencias. Para TV Calle Varina, municipio Roja, específicamente Libertad, reportó Pedro Lárez.